¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Eh? ¡Wow! ¿Qué va a salir de ahí? ¡En la jugada con vosotros! A ver, ¿qué es eso? A ver, dale. ¿Serás capaz de hacerlo? A ver. ¡Wow! Bueno, explícame, ¿qué es eso? ¿Qué estás poniendo? Las piezas. ¿Qué piezas? Las piezas del robot. No, no es una excavadora cualquiera. Es una grúa excavadora. ¡Oh! ¡Es una grúa muy chula! Sí, es una grúa, pero que tiene palas. ¡Ay, pero tiene muchas piezas! Explícame más cosas. ¿Qué? Que también, que también tiene muchas posibilidades para hacer con él. ¡Ah! ¡Uy, esa pieza es muy difícil de poner! ¿Cómo las pones tan rápido? Porque yo he hecho el sitio que encaja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cura te está quedando! Yo lo hago muy bien, papá. ¡Muy bien! A ver, continúa. ¿Qué vas a poner? La grúa hace así... ¡Chum, chum, chum! ¡Con la pala! ¡Ah! Eso lo vemos después, acabada. ¡Sí! El robot excavador. ¡Ah, has conseguido! ¡Uy, ¿y eso qué es? La rueda. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hacer el video para mis pies! ¡Oh! ¿Estaba aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Oh! Porque tiene enemigos nuevos. Eso es. Esta es la cabina. ¡Ah! ¿Hay quien va metido? ¿Tú o yo? Mmm... Pues no lo sé. Me la tiene en la cabina. ¡Ah, bueno! Esa no sabe dónde va... ¿A dónde va esa? A ver... ¿Dónde irá? ¡Oh! ¡La has encontrado! ¡Ah, eso es el pie! ¿Ariba o abajo? O abajo. No sabemos. ¡Hola! ¡Ah, ya he visto el sitio! ¡Ay, ay, 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 bien! ¡Uy, qué poco de falta! ¡Oye, te está quedando muy bien! ¡Sí! ¡Es un transformer excavadora! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chuli! ¡Uy, otra nueva! ¡Oh! ¡Ah, se para cuando se transforma y se pone a cuatro ruedas, ¿no? ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Eso es muy grande, ¿no? ¡A ver, esa dónde va! ¡Ah, ahí! ¡Oh, es muy grande, ¿no? ¡Sí! ¡Tengo de hacer muchas posibilidades! ¡Con él! ¡Oh, qué bien te está quedando! ¡Esta aquí! ¿Ya se ha acabado? ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡A ver! ¡Wow! ¡Qué es lo que hace! ¡A ver, qué chulo! ¡Qué patada! ¡A ver, papá! ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora? ¡Escudo! ¡Oh, qué chulo es! ¡Qué chulo es! A ver, cómo anda. ¡Qué chulo el robot excavadora! ¡Uy! A ver, cómo hace con la pala, cómo pega. ¡Pega! ¡Oh, ya, 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 ya. ¿Papá? ¿Qué idio? ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Van a jugar con nosotros!